Música Alonso de Miel, un pueblo muy vinculado con Trello de la Fuente, no obstante aquí cazó su primer azor para enseñar a la gente lo que la atraería y están organizando ahora unas segundas jornadas en su homenaje y cuenta con varias actividades, entre ellas cuenta con la presencia de Adolfo Ruiz y su compañera ayudante, Chosia Escudero, que bueno, nos van a enseñar un poquito lo que es la centraría, al público general nos van a enseñar una exhibición de centraría también, y bueno, pues cuéntanos un poquito, Adolfo, ¿qué es lo que sabes? Pues nada, hemos traído de visita, aprovechando para pensarlo, para que vayan viendo gente, dos aves de nuestro equipo de vuelo, de los archivos en la centraría, concretamente esta se llama Barajas, es una hembra de jelifate peregrino, un índido, de cuatro años, y que utilizamos para educación ambiental y para control de fauna, y este es una de nuestras últimas adquisiciones, es Botafuego, como el azor, el primer azor de Félix, que pusimos ese nombre, que no fue donado hace poco por un cetrero, como yo no podía tenerlo, y no lo cedió. Y bueno, la verdad es que es un placer volver a estar aquí en Arauzo, presentar las nuevas investigaciones, los nuevos hallazgos que hemos encontrado, que vinculan a Félix mucho más allá del año 64-65, que vincula con la gente de Arauzo de Miel, y que entronca con otro aspecto de Félix, que es el aspecto científico. ¿Por qué crees que Félix vino a esta zona? ¿Algún motivo? ¿Alguien le llamó? ¿Algo del que por aquí vio alguna zona especial? ¿O vio que había un ambiente o naturaleza especial para las aves? Pues lo que pasó, según nuestras investigaciones, es que él ya había tenido halcones en el año 53-54, pero no conseguía resultados con los halcones. Estos halcones son mucho más complicados de estar. Entonces decidió hacerse con algo un poquito más asequible que el azor. Pero su mentor, que era José Antonio Valverde, fundador de la estación biológica de Doñana, no sabía ningún nido de azor. Igual que le habían proporcionado los primeros halcones, no sabía dónde buscarlo. Y lo dirigió a Silos. Dijo, en Silos he visto que hay una serie de azores disecados, y empuestos de huevos, tienen que saberlo. Silos empezó a investigar por medio de un farmacéutico César, y le puso en contacto con Eustacio Hernández, aquí de la museo de Miral, y dijo, vete a ver a Eustacio, que se ha venido hace todo tipo de rapaces. Y efectivamente, Félix vino buscando los azores, pero encontró un entorno natural privilegiado, que luego utilizó para empezar a realizar sus documentales. Y sobre todo, cómo le ha cogido la gente, y apoyó su proyecto cuando no era nadie. Es muy complicado, ¿no?, para maestrar, es como lo llamen vosotros, controlar un grupo de estos animales para hacer la tautoría. ¿Mucho trabajo? ¿Mucho tiempo? Partiendo de que son algo, ya sí que no tenemos... ¿No es el lenguaje que se está resonando? Sí, bueno, son días de la subotividad, pero sí que es cierto que establecer un lenguaje complicado. En el momento que lo establece, ya puedes empezar a trabajar. Y es todo con estímulos condicionados, previos. Una de las cosas curiosas decía Federico II de Gestaufen, el emperador del sacro imperio germánico, en el siglo XIII, que encedería se hacía todo por amor y nada por la fuerza. Y eso viene motivado porque las rapaces no entienden el castigo. Tiene que ser siempre con estímulos positivos y neutros. Entonces, es una ciencia que es complicada, pero bueno, al mismo tiempo es el primer adiestramiento de historia en positivo. Sin castigos, o claro, está tan de moda para los perros y demás. Entonces, bueno, pues esto llevamos a hacerlo 4.000 años. Y es la única manera de hacerlo. Es complicado. La caperuza es para que no se asuste, para que no vea qué se está haciendo. La caperuza completamente está hecha a mano, está hecha a medida. Como veis, no le molesta para nada, pese a que no hay 10 gramos. La idea que tenemos es de reducir los estímulos negativos. Las aves de presa son animales de cerebro óptico. Te dan muy buena vista, me imagino. Ocho por treinta, si tú coges un opulmático de ocho por treinta, tú miras y rebe una rampa generalmente. Entonces, reciben mucha información por el ojo. Positiva y negativa. Entonces, lo que hacemos para ponernos el stand-by, para hacerle el pause, le ponemos la caperuza y evitamos estrés. ¿Pesa mucho los testos? Pues esta completamente es un kilo ciento cincuenta, pero son muy grandes y muy peligrosas. Muy peligrosas. El águila real es mucho más noble. Curiosamente, a la Edad Media, le llamaban a las águilas aves innobles. Y hemos descubierto que las águilas más nobles de todas son las águilas reales. ¿Vosotros cuantos hay que estaréis? Bien, vuestro. ¿Cuántos sois, no lo he dicho, sois presentes en un grupo de doctoría? De los archivos españoles de doctoría, que precisamente, bueno, es un logotipo, lo veréis por aquí, a lo largo de nuestras rodillas de la fuente con un halcón, Odil, que el año pasado estuvo aquí acompañándonos, nos tuvo a bien darnos la imagen y darnos el nombre. Y todos son los archivos de rodillas de la fuente. Y tenemos un equipo de vuelo para educación ambiental que está compuesto por veintiuna a más. Algunas de ellas están reproduciéndose la vida. ¿Tenemos halcones, azores, águila de Jarris, tenemos Cérmica lo vulgar, tenemos halcón sacra, halcón jerifalte, tenemos halcón lanario, tenemos un hirido de jerifalte sacra y de jerifalte peregrino. O sea, una panoplia bastante amplia de... Hay muchas millones de lo que se implica, si hay un interés por parte de los más jóvenes que aparentemente no se implica ni nada, nada más que de los jóvenes, si la estable es la tecnología, y hay un interés por la contra de vuestras cosas. Curiosamente, soy delegado de la centrería de la Federación Castilla-La Manchera de Caza y curiosamente cuando me llamaron para implicarme en el proyecto, de lo que se asombraron es que en la centrería hay muchísimas mujeres y muchísima gente joven. Mientras que en la caza de escopeta, la media edad de 55 años ya apenas hay mujeres. La media edad de la centrería está en torno a unos 30, 25, o sea, hay mucha gente joven que practica centrería. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo, no quiero más cantidad, quiero más calidad. Y en eso estamos. Una de las funciones de los archivos es formar a centreros para que se practique centrería de una forma ética y de una forma sostenible. ¿Y el proyecto de llevarse a las escuelas para que desde muy pequeños lo conozcan, no lo llevan? ¿También sería viable? Sí, de hecho tenemos un programa en Castilla-La Mancha que se llama Volando por la naturaleza que llevamos ya en lo que va de año 1.700 alumnos visitados. Tenemos un mes de marzo y habría visitas tanto en Toredo, Ciudad Real, Guadalajara, bueno, impresionante. Y ahora estamos empezando en las casas enteradas, la casa de mayores, porque hemos visto que es una especie de paraterapia muy interesante para la gente de mayor y estamos haciendo todo eso de forma totalmente desinteresada por medio de la Federación Castilla-La Mancha de Casa. Muy interesante todo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar aquí por enseñarnos los animales que me maden preciosos y bueno, estos días tendremos más con vosotros que nos vamos a acompañar y gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos con la alcaldesa de Araduce de Miel parte de la organización de estas segundas jornadas en homenaje a Frío de la Fuente y todo un éxito. Buenos días, Teresa. Buenos días. ¿Cómo ha sido hasta con la caja? Pues sí, de momento está siendo un éxito con las dos ponencias que hemos tenido la gente está respondiendo y de verdad que no nos podíamos imaginar que Araduce de Miel fuese tan importante en este ámbito. Mucho protagonismo, además estamos viendo, ¿no? Sí, pues sí, 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 muchísimo. O sea, aparte que había una vehiculación que tenía Félix con Araduce, pero es que luego está moviendo que ha aportado mucho más a lo que sabíamos. Pues sí, pues sí, porque además como habéis podido también vosotros comprobar el detalle que nos ha venido Carrascosa no nos lo creíamos y nos ha traído aquí un regalito que sale Araduce de Miel pues en muchísimos animales que existen. Está en el mapa. Está en el mapa, estamos en el mapa, no nos pensábamos tanto, pero bueno, Araduce de Miel ahí está. Yo de verdad que representando como le he dicho, representando a este pueblo que para mí pues bueno, pues es muy importante y yo creo que nos merecemos eso y hay que ir todavía investigando más porque como nos ha comentado Carrascosa Araduce tiene mucho de qué hablar. Así que... Esto será de las segundas jornadas y por lo que estamos viendo y por lo importante que tiene Araduce van a seguir estas jornadas en el año de la vida. Pues yo, a ver, yo por mi parte me encantaría que siguiese y si estamos ahí el año que viene que bueno, pues dentro de unos meses como se sabe hay elecciones espero estar y por mi parte pues sí, sí que organizaríamos las terceras con ayuda de Isidro sobre todo porque es verdad que es un alma que ya como veis se viene exactamente se viene entonces ayudante perfecto y ahí sí, sí, pues además con cosas nuevas con cosas que a lo mejor este año queríamos introducir pero tampoco queremos llenarlo mucho entonces pues bueno pues hay que dejar también para el año que viene y si puede ser pues sí, las terceras ahí las haremos. Hay muchas facilidades y el éxito de verdad que está garantizado y bueno a continuar de esta labor muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y qué mejor que alguien que está metido dentro del Parque Natural se ve la lanza la yecla que la propia directora buenos días hola buenos días ¿qué puede significar estas jornadas dentro del ámbito del parque que se implica tanto Arauzzo que difunda naturaleza las actividades el mundo de la fe y lo de la fuente bueno pues para el Parque Natural es un privilegio tener Arauzzo de miel como término principal integrante del ámbito territorial del Parque Natural y que hayan sabido ver en la figura de Félix Rodríguez de la Fuente pues un impulsor de la conservación un gran divulgador un gran científico como hoy hemos todo descubierto de bueno de la mano de un científico del CSIC que nos ha hemos esta mañana hemos estado presenciando dos conferencias de Miguel Ángel Pinto y desde el CSIC muy interesantes que nos han acercado a la figura de Félix un poco sorprendente lo que nos hemos encontrado en Félix hemos aprendido muchísimo y desde luego su faceta divulgadora su faceta de intérprete de la naturaleza me parece que es fundamental que sepamos desde el Parque Natural coger el bueno no sé si tanto el relevo pero si seguir su esencia su estela y porque el Parque Natural en el Parque Natural es fundamental divulgar y trabajar por la conservación me preguntaba Teresa la alcaldesa de la luz de Miguel de que estas jornadas se van a seguir se celebrando en el sucesivo en su intención ¿el Parque Natural va a seguir apoyando esta iniciativa? por supuesto esta iniciativa es muy interesante coincide en sus planteamientos y objetivos pues prácticamente al 100% con los del Parque Natural y poner en valor la figura de Félix Rodríguez de la Fuente pues para nosotros desde el Parque Natural pues es un orgullo y es un un recurso que nos va a permitir también trasladar el mensaje a otras generaciones y a otra a los visitantes de hecho seguramente en la Casa del Parque que en los próximos meses nos vamos a poner a trabajar con la dotación expositiva tenemos que mirar a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente su paso por Arauz de Miel por este territorio y va a estar muy presente en nuestros planteamientos Arauz de Miel aparte de pertenecer al Parque está muy indicada en el Parque porque por lo que sabemos todavía el público no lo sabe pero en noviembre se va a celebrar unas jornadas en tres poblaciones del parque y ahora todo de ellos es una de ellos que se implica con actividades con cosas mejor que te lo explique Beatriz bueno pues es una de las actividades más ilusionantes que tenemos ahora mismo con la Carta Europea de Turismo Sostenible es uno de los proyectos que han salido de esas muchas reuniones que hemos tenido y el primer fin de semana de noviembre estamos planificando de la mano del CID de Covarrubias Joaquín Serna está liderando esta acción y el Parque Natural le acompañamos vamos a su lado pues se está organizando la primera feria Ecosabinares Yegla en palabras de Joaquín Serna es más que la fiesta del Parque Natural y va a tener tres sedes para su celebración en Covarrubias en Santibáñe del Val y en Arauzo de Miel y bueno pues va a estar llena de actividades conferencias charlas talleres y también expositores venta de productos locales al público y bueno es uno de los proyectos que estamos con la marcha ¿Arauzo implicado en todo? Pues sí porque en un momento dado además yo creo que es que son oportunidades que no las podemos perder en estos pueblos pequeños para dar visibilidad entonces yo por mí encantado te aseguro que solo en la boca lo que hacéis muy bien porque Arauzo se está veniendo mucho no solo en día de instatividades sino en otros temas culturales y lo hacéis muy bien es de felicitar muchas gracias y si me permitís un recorrido rápido donde vamos a descubrir que hay muchos aspectos tanto en la nutrería como en la veterinaria como en los textos científicos y otros aspectos interesantes eso es básicamente una exposición sobre la veterinaria y vamos a empezar a hablar de los niños de Ferries a Ferries lo conocemos como el primer de Ferries de España el que recuperó la veterinaria bueno no es de todo realmente la primera persona que estuvo que estuvo interesada en la veterinaria fue José Antonio José Antonio José fue fundador de todo el día de la veterinaria él quería practicar la veterinaria y conoció a Ferries en 1952 que quería ser actor y ahí José Antonio fue el que vio la posibilidad de que Ferries desarrollara los estudios sobre la veterinaria que había empezado a investigar comentaba cuando conoció a Ferries era un chico que no había visto una persona que no había conocido oportunamente que tenía conocimiento de la naturaleza tuvo la suerte de dar como un científico puro y poder desarrollarlo en 1953 captura los primeros alcoholes se inicia sus utilidades de Ferries con Sacre un alcohol peregrino y con Lebrel un águila cazada en unos primeros experimentos muy rudimentarios sobre Lebrel pero lo importante es que unos meses después escribe un artículo en la revista Cacipesca en el cual solicita que todos aquellos que estuvieran interesados a la Cateria que se nos hagan contacto con él de este artículo nace toda la Cateria en España recibió como 8 o 9 cartas de personas que al final de la Cateria de toda España estaban intentando de forma individual recuperar la Cateria y no se puede Félix en ese momento se convierte en un líder es el que decide que irá a principios de ese movimiento pero no solamente estamos hablando de Cateria en un sistema de carne en esta foto que tenemos aquí podemos ver a José Antonio Morelli Félix de la Fuente y otros otros centrenes de Alicante que se desplazaron en 1954 a Alicante para cesar alcoholes peregrinos o sea fue violencia el receso alcoholes peregrinos águilas peticeras y sobre todo para intentar influir en los guardas que incluso quemaban vivo los bollos y los hielos echaban gasolina por el cortado y esperaban fuego para evitar que no mataran por un interés tan egoísta así que era conseguir los alcoholes que no mataran pero es violencia el tema de proteger las aves rapaces posteriormente en el 55 un año después Félix crea el centro de Cateria de Cucos y ahí hay que discutir la Cateria entre el campo y aquí lo podemos ver un joven Félix con tundra doncella amaya una herida perífera mostrándolo a unos visitantes fue pionero porque en el centro de Cateria en España y en el primer de Cateria ¿en qué pionero fue Félix también? en el primer documental de Cateria recuerda en esa misma fecha en el 55 en el nodo se desplaza hasta de Cateria y da noticia de esas actividades de Pascual y Vílez que era su mano derecha en aquella época y de Félix porque en la fuente en ese vídeo hay una personalidad de Félix en ese documental de Félix se presenta como el líder de Cateria incluso hay una escena muy curiosa que solicita a Pascual un señor de una forma muy exigente que ha sido toda la personalidad de Félix ¿en qué pionero también Félix? pues en ese mismo año a finales del 55 en la primera exhibición de Cateria que se hizo en España estamos hablando de la sociedad de Cateria que era la sociedad científica más importante de la época y le le organizó un exhibición de Cateria que tuvo mucha repercusión que en todas las cosas porque perdió el alcohol cuando el alcohol fue a la palabra de la gente se puso el alcohol se asustó el alcohol se perdió y no cesaron hasta publicarlo en todos los medios de comunicación hasta encontrarlo dos semanas después y lo recuperaron ¿en qué sigue siendo que venía Félix? pues en este caso es que en el 56 años siguientes se traslaba a Madrid y que era la primera asociación de Cateria a la imagen de las asociaciones europeas empezando a proliferar aquí vemos a Félix junto a Bascual y 10 un guardia de servicio general de México a Fibra y Caza doncella el famoso alcohol doncella el alcohol viajero ahí está una de las cosas con ella y bueno con sus perros Vasco y 10 Félix cuando está en Madrid debemos invitarle conferencias y también es fieldero en la conferencia de fundación cuando trabaja en un lugar sobre el tema de Cateria y la represa en este caso está la reunión de conteos en Madrid ante Jaime Foxa su mentor dando las explicaciones sobre la represa pues a todos los conteos siempre importante de Madrid creó el primer estación de Cateria también en el 57 y la sociedad española que ha ocurrido en el Instituto de Cateria de Madrid con el doctor Mitagaza empezó a salir en prensa empezó a ganar la autoridad pero aquí vemos una cosa muy curiosa y es que Félix está en un segundo plano en contra de su personalidad que era SAC ser el primero ¿por qué? porque él estaba a trabajo de su enfermedad y es que de Cateria en el 57 hasta el 58 solamente para estudiar decía Paco Arríguez que era su padre de mesa que apenas estudía para hacer todos los alcoholes en esta época del 57 ocurre un cambio sociopolítico muy importante en España y es que el sector de poder que estaba apoyando a Félix que eran los que se reuniaban autócratas caen en desgracia a favor de los tecnólogos de lo que usted y se quitan del medio a Jaime de Félix que era que la apoyaba en esa época deciden cagarse a Félix por primera vez era como una persona incómoda era ¿qué hace este hombre aquí? ¿por qué tiene estas instalaciones? ¿por qué está cazando la casa de campo? ¿por qué tiene alcones a cargos del servicio nacional de Jófica y Caza y deciden devolirlas alcovelas estas alcovelas tan bonitas de la vera las que tienen la munición y Félix en las cartas en las que está desesperado queriendo por favor ayúdan para que no tenía donde entre sus órdenes bueno Félix se van a permitir la expresión nació con la flor en el cúm en ese año de 62 cuando ya estaba prácticamente caído en terracia en el servicio nacional de Jófica y Caza se encuentran con un problema y es que el rey Sáutra le había solicitado a 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 Y aprovecha, aprovecha ese conocimiento para restituir su estatus y para que le hicieran nuevas acuerdas. Y aquí tenemos las fotos del viaje a Arabia Semita llevando a Lapa o de Estrella. Para que os deis oí la importancia que tenía para el resaúdo de estos acuerdos, hay un poco de todo el nodo, que desapareció porque activó el archivo del nodo, pero hablando de los antiguos que lo han visto, dicen que siempre viene como el rey salta hacia el trono y de repente los arcabeles se entienden a la casa y a los arcabeles, y el rey sal se levantó del trono, buscando los arcabeles bajaríes y gritaba, bajarí, 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 y cogió los arcabeles sin cuenta ni nada sobre su mano. Y eso hay una foto más desigual, que la tenemos aquí, un poquito más laosa de allí. Posteriormente, cuando Félix se restituido como al gobierno mayor del rey, porque Félix exigió para poder, para llevar a los arcabeles a la empresa que se le nombrara al gobierno mayor del rey, o sea, del rey de España, él en el vieja donde se en el mundo lo sigue, concretamente como asesor de lo que vía. En este caso estamos viendo a Charcongestor, con una febrera de puño, está Félix y me la encimilada. Estamos investigando lo que estamos dando cuenta en el que está afuera de la luz de él. Estamos detrás de conseguir los datos. Y él en el que es el mundo lo sigue. Después de la película así, con Charcongestor, hay una secuela, es el de María de las espadas, o de Marta José Antonio y con Fernando Rey, que habla de la leyenda de Fernando González. Y una vez más Félix aparece como asesor de Félix, en este caso un bolso, el de Félix, en una escena. Hay otra película muy desconocida que se llama, y si no la palabra, que también aparece Félix como asesor de Félix. Y bueno, pues, él entra de una actividad aquí para por el Félix. Aquí hay que hacer un inciso, porque estamos ahí, que aquí es muy importante para la luz, y es que en 1964 él monta una productora de Félix, con José Luis de la Sena, y hace un comentario que se llama Basilar, que además obtiene los premios más importantes de todo el tránsito a nivel europeo y a nivel nacional. ¿Y dónde se vuelvan las escenas de los nudos de azules? En Araújo. Es bastante interesante y bastante desclarecedor de que él viniera aquí porque tenía un apoyo, una gran apoyo para poder hacerlo. Él sigue su, 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 su trayectoria y al fin no la acabó de cojarlo, porque la acababa de hacerlo. Empieza, empieza a hacer un sitio de cerrería, un poquito, pues, queriendo difundir la cerrería. Y aquí estamos, que es históricamente muy importante. Esta foto que tenemos aquí es, es el señor Borobos, que era el director general de las Fuerzas Aéreas en España. Y esto en 1957. Antes en un jornal de la que se explotó en 1968. Bueno, pues en 1957, en este momento, en este estado de Italia, Borobos ve a Félix practicando cerrerías a la caza con él, a la caza de campo, y le propone utilizar a la empresa para poder despejar las pistas de aterrizaje de los recién creados aviones, aviones por turbinas, recuérdices, que eran muchos problemas. Bueno, Félix, con muy buen criterio, no desarrolló proyectos hasta once años antes. No se había preparado y con buen criterio, pero sí que estuvo ya, en aquella época, investigando sobre el tema. ¿En qué forma vinieron la criatividad de la frontera? La criatividad de Salvares. Aquí lo tenemos con, con su actor Tundra, y bueno, Tundra, como hablaremos más tarde, la separata de la presentación. A Tundra le regaló una madera y le repartieron la vaca, y, y decidió reintroducirla a la naturaleza. Bueno, pues esta foto es una flor de vivienda que encontré en un antiguario de un león, eh, que se ve ahí a Tundra, escayolada, y es la primera operación psicológica que se hace en un ave de ingresa por un veterinario en España, en 1958. Y, y, y la primer ave de enfermería que se europea en un hospital, entre comillas, veterinario, y se ha reintroducido a la naturaleza. ¿En qué fue también el primer oficio de la fuente? Pues en los estudios de Tidí, como hablamos de las últimas charlas. Aquí tenemos unas imágenes de los primeros anillamientos científicos de de halcones peregrinos, pues parte de, de Félix, y los estudios, en los Hyde y demás. Eh, él ya pasa de ser un centrero, un puro y duro, entra ya a ser un, un científico, y él empieza a pensar que tiene que centrarse en una expansión de pereza en la que previene. Esta es la imagen que os comentaba antes, del rey Saúl, cuando está refiriendo los halcones peregrinos. Estas son las imágenes de las charlas, en la cual ya tenemos, que comentábamos con el amigo, con el trasero. Y ya para acabar esta trayectoria, que acaba en el siglo XVI, vamos a hablar de los libros de Félix y de Félix. El libro que conocemos el libro de la fuente de la Félix, sabemos que es lo que llamamos la nominada de la Félix. Es un tratado a la altura de cualquier tratado de biología. Sin embargo, hay una precuela que hace para un libro de caja del conde, es la caja de España. Y bueno, esta es una imagen que es un documento bastante inédito, puesto que este libro, cuando se editó, se dejó un almacén y se ancha aquí el almacén, que hay en pocos ejemplares. ¿Cómo acaba esta pequeña introducción, esta exposición? El punto de inflexión en el que Félix se tiene que convertir en una persona popular. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre en el siglo XVI, en el siglo XVI. Félix, un gran campeonato, el campeonato mundial y al entregarse a la mujer que le diría el arcángel, lo gana con Durandal y sale en portada de la carta de Félix. Sale esta portada, se quiere decirles, soltando a Durandal en post de las perdices. ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa una cosa que es muy curiosa. Como he dicho antes, estaba como con una estrella. A Rey de la Luz le llaman a la chica para que hable sobre él, sobre este libro. Y se presenta aquí, con su alrededor en el grupo de la carta, le da cinco minutos, se dirige cinco minutos a la gente. Como diré, el idiote un joven de marriano, se separa aquí, y televisión española, es parte de vivir. Una hoja de la mañana de la carta, es decir, lo queremos que vuelva a que vuelva a la verdad. Y a raíz de ahí, cuando Félix, entras en la revista. Y ya, eres parte de la carta de Palma. Para acabar, pues, como esto es una nueva investigación, nunca se acaba, en la revista. Tenemos aquí unas imágenes, que siempre nos hemos preguntado, os hemos preguntado, ¿cuál fue el destino o sería la responsabilidad de esos azores que acababan en Madrid para hacer feria? Bueno, pues, Isidro Ferrer ha hecho un trabajo impecable y hemos organizado un azor, un azor largudo de ley, etiquetado, que reja en la etiqueta. Azor, capturado en Aracuces de Miel, 1965, muerto en cautividad, en Cedrería en 1967. Y este azor acabó en el Parque Nacional de Doñana, en el servicio de animales. Bueno, pues esto nos ha dado un camino muy interesante para poder trazar todas estas ales, sobre todo con una persona muy interesante, porque yo lo discutía mucho con, no he discutido nada, he tenido con Isidro, que el problema que tenemos para identificar los valores de la UZO era la taxonomía, eran los colores. Entonces, ¿cómo identificamos una zona de la UZO? Que son realmente diferentes a los de Múrcubos, el norte, o a los de la Mancha. Bueno, pues aquí tenemos por fin una zona con el rumbo que podemos comparar a identificar otros azores en fotografías o en biotecnología. Necesito necesitar una nueva exposición, espero que la encuentre interesante, la hemos hecho con mucha paz y mucho tranquilo, con nuestro doctor, y nada más, les invito a muchas tardas y con muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos